Pedro, sí, te está con nosotros. ¿Qué es el CEPIS? Contame, el CEPIS. El CEPIS es un centro de estudios, digamos, de acá de La Plata, conformado hace más o menos unos dos años, y que llevamos adelante a distinto tipo de investigaciones. O sea, también con una pata importante en lo que es litigio, porque varios somos abogados. Bien, el tema es fundamentalmente estos amparos que se han presentado para los tarifazos en la provincia de Buenos Aires y los aumentos que aparecen y que vamos a tener que pagar todos en un tiempo. Exactamente, sí. Nosotros presentamos un amparo por el tema del gas, específicamente, en un juzgado federal, la semana pasada. Nosotros presentamos un amparo justamente porque la resolución que habilita la suba de tarifas no cumplió con un requisito legal como es la audiencia pública. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se dé marcha atrás y con una cautela pedimos que se suspenda, porque la suba va a ser inundente, hasta tanto se cumpla con ese paso. Sobre todo, digamos, es una resolución que sube las tarifas en todo el país debería haber audiencias públicas, incluso regionales, para que cada persona o en cada región se pueda discutir, porque no es lo mismo la suba que se va a dar en el conurbano que se va a dar en el sur, que se va a dar en el norte. Entonces, hacer una audiencia pública incluso en capital sería insuficiente. Pedro, ahí desde el gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, presentaron un argumento que era el que supuestamente les permitía evitar la audiencia pública, que tenía que ver no con que sea un tarifazo, sino con una modificación de costos, que en realidad eran los proveedores de los distribuidores los que aumentaban el precio, y entonces las compañías distribuidoras no tendían por qué ir a la audiencia pública. ¿Cómo se resuelve esa cuestión? Hay una cuestión que es esencial. La audiencia pública sirve para brindar toda la información de por qué se van a subir las tarifas antes y dar la oportunidad a que el pueblo, en pocas palabras, las organizaciones y demás, participen y presenten objeciones. Entonces, si es una suba de costos, debería demostrar esa información, debería estar al alcance de todos y discutirse en una audiencia pública e incluso después contestar. Brevemente para explicar qué es esto de la suba de costos. Si el celular vale de costo 10 y yo lo vendo a 20 y de repente a mí me empieza a salir 30, lo tengo que vender a 60. Lo que dice el Estado es que es eso lo que acaba de ocurrir. No que la empresa va a ganar más, más o menos. Está bien, pero en algunos lugares la suba es del 2000%. Yo no sé si los costos suben al 2000%. El problema es la falta de inversión que han tenido todas las empresas de servicios y, digamos, o una vez más los usuarios pagan. Hay como una discusión acerca de decir... Pero en el caso del agua, el aumento de tarifas no va a ir para la obra pública. ¿O no? De hecho, supuestamente lo que dicen en el agua es que, como están en emergencia económica, de hecho no se van a ampliar las redes. Y también esto, digamos, se quiso saltear la audiencia pública por la misma razón, con lo cual ni siquiera está claro de que esta suba vaya a ser una mejora o una ampliación de redes. La idea sería que el servicio sea eficiente todo el tiempo, lo cual ya de por sí no lo era en este último tiempo, evidentemente, porque no han invertido y, digamos una cosa, si bien es cierto que la gente pagaba menos, no es que ellos no cobraban la tarifa completa, porque se les subsidiaba hasta la tarifa completa. Entonces, ellos recibían lo que decía la tarifa y no han hecho inversiones. Supongamos que haya que acomodar las tarifas. Puede ser. Perfecto. Ahora, hoy hubo una reunión justamente del Centro de Estudios y de los abogados con la Federación de Cámaras Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Algunas pymes nos decían que ellos van a estar pagando de alrededor de 10.000 pesos que pagaban a más de 60.000. Con lo cual, ya ahí los costos se los lleva al límite de estar casi en un concurso. Y es una cuestión productiva que genera trabajo. Lo dijeron aquí cuando vinieron a la Unión Industrial. O sea que esto puede abrir la puerta a un montón de aumentos. A un montón de aumentos, por un lado. Es decir, si ellos trasladan, quienes puedan trasladar, también habrá quienes realmente no puedan hacer frente a estas subas. Bueno, está bien, pero va a haber tarifas sociales. ¿No creés que eso genere un impacto...? Las tarifas sociales, por ejemplo, si es como la de la luz, si vos tenés un auto comprado en el siglo XXI, es decir, del 2001, no lo podés usar. Es decir, vos podés tener un Fiat Uno del 2002, que realmente la evaluación va a ser muy baja, y no aplicarías para la tarifa social. Y vos podés tener un Mercedes en el 99 y sí. Decima, genera esa contradicción.